Señoras y señores, yo soy Maiki y este es mi canal. Hoy vengo con un booktag, es el booktag que ahora mismo está teniendo todo el mundo, que es el Mid-Year Freakout Booktag, que es básicamente el tag en que si te vuelves un poco loco porque te acabas de dar cuenta que estabas a medio año y que no has leído todo lo que te gustaría, y que ha pasado el tiempo y tú aquí estás, sigues leyendo un montón de cosas, y el tibiar no baja, amigas, no baja porque crece, porque cada vez hay más novedades, cada vez hay más libros que no son novedades, pero que para ti son novedades que no te acordabas y de repente dices a mi madre mía que esta autora y yo no me la he leído, me la quiero leer, pues así es la vida y es que así me pasa a mi todo el rato, si es que de verdad, yo cuando creo que estoy bajando el tibiar, el tibiar sube. Nada chicas, sí, estamos todo el día, todo el día, añadiendo lecturas, que la culpa es de booktube, también te digo eso, porque claro, como veo tantos vídeos de booktube, entre una cosa y otra, entre los que veo en inglés y los que veo en castellano, mira amiga, yo así no puedo vivir, así no puedo vivir, se me crece la mala hostia porque no tengo tiempo para leer todos los libros que quiero leer, porque una tiene que hacer cosas en su casa, una tiene que limpiar, una tiene que cocinar, una tiene que ganar sus dineros trabajando en como una buena señora en su casa y así me va, pues que no me da la vida, eso, ya hemos hecho el freakout, ¿os parece bien? ¿suficiente freakout? Pues vamos a empezar con el tag, tengo en mi cuadernito unas cuantas preguntitas, antes de todo yo este tag se lo he visto a un montón de gente, pero específicamente se lo he visto a Elena, que os voy a dejar el link en la cajita de descripción para que la busquéis porque Elena hace unos vídeos muy top, la verdad es que hace pocos, pero yo fan de la vida, seguidla y amadla, porque vaya vídeos más chachi y se hace y que recomendación es más top, así de la vida os lo juro, ¿eh? Pues nada, que la primera pregunta dice así, ¿mejor libro leído en la primera mitad del año? Tengo dos, tengo dos que me gustan mucho, el primero es Diario de una dama de provincias de De La Fil, este libro en España lo edita Libros del Asteroide, cuando hice el wrap up, que estará aquí en la i, ya os hablé, ya os dije que llevaba mucho tiempo en mis estanterías, que estaba buscando el momento exacto para leerlo y lo encontré, y bueno, es un diario, directamente es un diario de una señora que vive en provincias, que es una dama de provincias, y todos los dramas de una señora de provincias, es que no tiene nada más, es que a mí me representa, y la otra novela es una novela juvenil, que se llama La Bruja Negra de Lori Foster, y de este libro también nos ha hablado en un wrap up, ahí me gustó muchísimo, se suponía que era un libro que era un poco problemático, según los booktubres americanos, pero mira, me paso su problemática por el tiquití, porque realmente es que no han pillado el libro, o sea, es que son más simples, más simples que una camiseta blanca, a ver, o sea, porque es real que esto, esto lo contra lo que dicen, no es nada problemático, no es nada racista, no es nada machista, sino el mundo en el que ocurre lo es, y el personaje principal está aprendiendo a dejar de lado ese patriarcado blanco supremacista, del que todos deberíamos mandarles a tomar por el puto, hoy estoy un poco, hoy tengo, sabéis, hoy tengo el día un poco fuerte, pero bueno, yo os lo recomiendo muchísimo, está editado por Roca, la portada es una fantasía, y ya está, Brujas, Brujas, ¿qué más queréis? Brujas. Segunda pregunta, mejor secuela, por fin me he leído en la segunda parte, de Jurásico Total, Dino Contar Robots, de Francesco y Saracano, es una novela infantil, de middle grade, más o menos, para niños de eso, 9-12 años, me ha gustado muchísimo, es de un grupo de niños que encuentran la manera de pasar a otro mundo, en el que los dinosaurios no han desaparecido, Nacho Subiraz es el ilustrador de los libros, está editado por Alfa Guara, yo os lo recomiendo muchísimo si tenéis niños, pero también para adultos, porque si eres fan de los dinosaurios, como era yo de niño, pues os va a encantar, hoy estoy hablando muy rápido sin parar, y así como lo loco, en plan, uuuh, Miquel está crazy, uuuh, no sé qué me pasa, debe ser el book tag, y la tercera pregunta es, novedad literaria que quieres leer, pero aún no has leído, mmm, esta, ¿Quién diablos? Eres, de Raquel de la Morena, que es un tocho bastante interesante, lo he medio empezado, voy por la página 30, pero como es tan grande, y tengo un montón de otros libritos más pequeños, etc, etc, pues lo voy posponiendo, lo voy posponiendo, porque me da como cosa, que cuando adelanto un poco, no voy a querer leer nada más, por ejemplo, es lo que me pasa a mí con Raquel, es un libro anterior, me gustó muchísimo, está editado por Titania, que es que ella ganó el premio Titania de novela, el único problema que le encuentro de este libro, es que tiene casi 700 páginas, bueno, casi tiene 700 páginas, con una letra, puto minúscula, ¿sabes? O sea, es letra del libro bolsillo, que te vas a quedar ciega, así que iremos hablando de él, muy bien todo, porque Raquel escribe muy muy bien, mira, en serio estoy muerta a calor, es que de verdad yo sí no puedo vivir, Pregunta número 4, lanzamiento más anticipado de la segunda mitad de año, hay tres libros que yo tengo muchas ganas de leer, que vendrán en esa época a España, por un lado tenemos la segunda parte de Brujas y Negromantes, de Raquel Urune, y la segunda parte de la Bruja de la Verdad, los dos libros los edita Hydra, y tengo demasiadas ganas de que me lleguen ahora mismo en mi vida, no entiendo por qué tengo que esperar hasta septiembre, octubre, por favor que lleguen ya, y por otro lado tengo muchas ganas de leer, El Oso y el Ruseñor, que es una novedad que va a sacar nocturna después del verano, me suena que Magrat los ha leído los tres en inglés, o ha leído los dos primeros y le han gustado muchísimo, y además son unas novelas que están basadas en relatos de folclore ruso, yo no he leído nunca nada de folclore ruso, yo creo que en mi vida he leído una novela rusa, y eso, esas son las tres novedades que me quiero leer. Pregunta número 5, mayor decepción, Sakura de Matilde Asens, ni he cogido el libro porque estaba ahí arriba, en la parte de arriba de la estantería, y no me voy a subir una silla para bajar el libro, para enseñarosos un momento cuando os quiero decir que me pareció un truñito, ni lo terminé, yo nunca había leído Matilde Asensi, y mucha gente había dicho que Matilde Asensi es la reina del universo, y yo me lo creí, está situada en Japón, tiene que ver con el arte de Van Gogh, y yo, fan de la vida, voy a leérmelo, bueno pues no, o sea, ni lo terminé, con eso os digo todo, os voy a dejar el ahí abajo, esas cosas, el link al día en el que hablo de él, porque, mira no, amiga, no, o sea, Matilde, tú y yo no podemos ser amigas, no hay algo en tu forma de escribir, que a mí me da como para atrás, y es una decepción, porque yo estaba como muy animado a leerte, a amarte, a que me gustara, y chica, pues no. En la pregunta número 6, mayor sorpresa, la duquesa de Daniel Steele, o sea, yo este libro me pasé, todo el libro así, todo el rato, es que no, en serio, o sea, parecía un gif, parecía un meme, os lo juro por Dios bendito, parecía un puto meme leyéndolo, porque es que, de verdad, es un libro que tú te imaginas, que pues eso, te va a gustar, porque a mí este rollo me flipa, y yo me lo paso teta, y chao, igual a ti te marcan, y te dejan volar la cabeza, y tú feliz de la vida, para mí, bueno, estos libros, los de Daniel Steele, Nora Roberts, todo ese rollo, pues son libros que a mí no me marcan muchísimo, pero me gusta leerlos, me entretienen, me desconectan un poco, igual de algunas otras lecturas, porque como yo leo también mucho thriller, en los que son un poco brutos, pues a mí me gusta un poco de romántica, y de historias cuquis, este libro es que me sorprendió, porque no me esperaba que me fuera a gustar tanto, y no me esperaba los plot twists que tenía, la pregunta número 7, ¿en nuevo autor favorito? Pues, nuevo autor favorito, tengo dos, por un lado esta es Sayaka Murata, que es la autora de Pendienta, que yo no tengo el libro aquí en físico, porque se lo llevo a mi madre, y a mí me gusta muchísimo, me parece una autora muy interesante, como es desconocida en España, tenemos mucho por encontrar de su literatura, y espero que nos traigan más novelas suyas, y el otro autor del que os quería hablar, es Pierre Lemaitre, me acabo de leer, Vestido de novia, su primer libro, y me ha parecido lo puto más, y se me ha ido la olla a niveles insospechados, y ya me estoy haciendo con todos los demás libros para leérmelos, y entonces vamos a tener un poco overdose de Pierre Lemaitre en el canal durante los próximos meses. Y seguimos con la siguiente pregunta, la pregunta número 8, ¿nuevo fictional crush? Es que yo no tengo crushes de ficción, en plan en el libro, I'm sorry, my dear, pero no encuentro en mi cabeza ningún crush, porque no he encontrado ningún Darcy, ningún Wenworth de la vida, así que no os puedo decir, es que es verdad, es que mi crush es Spiderman, el Spiderman de Tom Holland, ese es mi crush, entonces cualquier otro crush, y yo puedo encontrarlo en cualquier libro, en cualquier serie, en cualquier cosa, pues palidece a su lado, es que es lo que hay, es lo que hay. En la pregunta número 9, tenemos nuevo personaje favorito, y mi nuevo personaje favorito es de un manga, y es Kageno, de Kageno, también quieres disfrutar de la juventud. Kageno es este personaje de aquí, esta chica de aquí, que es una chica que siempre ha sido un poco como, la nerd de clase, que nadie le hace caso, y que está como, no me mires, no tengo amigos, nadie me conoce, eres el guapo de clase, bueno pues eso lo veo yo, vamos, y a mí es un personaje que me hace mucha gracia, y que me gusta, o sea, es un personaje que me gusta, y que, pues en esta historia, ella, se hace pasar por la novia, del chico más guay de clase, que está hasta el coño, de que todas las chicas, anden detrás de él. Es un manga muy aborto, pero es un manga que a mí me ha gustado mucho, es un sojo muy guay, del que todavía no se ha hablado, pero, en el vídeo de mangas nuevos, del que os voy a hablar, la semana que viene, os voy a hablar de este manga, y de otros mangas, así que estad atentos, pero bueno, Kageno, en España lo edita Norma, está escrito por Yuka Kitagawa, y el manga se llama, Kageno también quiere disfrutar, de la juventud. El número 10 libro que te haya hecho llorar, y la verdad, si os digo la verdad, ahora mismo, no me suena ningún libro, que me haya hecho llorar. Lo he estado intentando buscar, he estado intentando pensarlo, decirlo, he mirado en Woodridge, he dicho, ¿qué libro de los que he leído me ha hecho llorar? No me acuerdo, igual en algún vídeo os he dicho, este libro me hace llorar muchísimo, pero no me acuerdo, así que pues no hay. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta, y la pregunta número 11 es, libro que te haya hecho feliz. Y un libro que me ha hecho muy feliz, mientras lo leía, y que me ha gustado mucho, y me ha puesto de muy buen humor, es Querida Señora Biel, de AJ Piers, editado en España por Roca Editorial. Y esta es la historia de una mujer, que quiere ser periodista, que vive en el Londres de la Segunda Guerra Mundial, pasa una entrevista para trabajar un periódico, y en realidad ella cree que es un periódico en plan serio, de estos de vamos a hablar de la guerra, vamos a hablar de lo que está pasando, y en realidad pues ella lo que va a hacer es seleccionar cartas para la señora verde, en las que mujeres preguntan pues cosas de la vida cotidiana. Y es una fantasía, porque su jefa es una señora un poco... un poco... que según qué cosas uno quiere tocarlas, y ella, nuestra amiga, nuestra amiga protagonista, que se llama Emi, Emi es la protagonista, que no me acuerdo el nombre, se decide a contestar esas cartas que su jefa no quiere contestar. Y es tan bonito, tan tierno, tan inglés, es que me encanta. Es que es un libro que me ha encantado. Vale, pregunta número 12. Libro más bonito que ha llegado a tus estanterías. Son, en un rayo de sol, parte 1 y parte 2. Que es que son una fantasía. Y es que la cúpula está editando unas cosas tan guays. Y nada, y eso. Me caso. Y eso. Y tengo unos calores, unos calores tengo, que no os podéis imaginar. La pregunta número 13 es básicamente qué libros quieres leer antes de que acabe el año. Y tengo muchos libros que quiero acabar antes del año, porque tengo muchos libros pendientes. Quiero terminarme en los tres tomos que tengo de Fruits Baskets, por ejemplo, digo, comento porque he empezado el primero, y estoy muy living, pero que tengo por el día. Quiero leerme la desaparición de Stephanie Meyer. De Stephanie Meyer. Por favor, Stephanie Meyer no ha desaparecido. Esa es la de Crepúsculo. La desaparición de Stephanie Meyer. ¿Vale? Que es el de Joel Dicker, que lo tengo ahí. Pero de los últimos que han llegado a mis estanterías, tengo dos que os quiero enseñar. Por un lado, Mr. Mercedes, de Stephen King. Me gustaría terminar la trilogía este año. Solo tengo el primer libro, que es Mr. Mercedes, pero me gustaría leer los demás. Este libro lo recomienda muchísimo Paola, de Bicheando Libros, que ella es súper mega fan de Stephen King. Y yo dejé de leer a Stephen King como hace 10 años, y entonces me gustaría retomar específicamente con esta trilogía. Y por otro lado, quiero leer Ama, de José Ignacio Carnero, editado en España por Caballo de Troya. Que este libro, pues, tiene pinta de ser un poco duro, tiene pinta de ser un poco difícil. Está escrito por un hombre vasco, habla de su madre, de su familia, etcétera, etcétera. Y la verdad es que tengo muchas ganas, porque los libros que edita Caballo de Troya suelen ser libros que a mí me parecen siempre muy interesantes. Así que, nada, pues espero que este me guste también. Tengo que leerme tantas cosas, y tengo tantas ganas de leerme tantas cosas, que es que la vida no me da. Y nada, ese ha sido el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor, dadle a Me Gusta, suscribíos al canal si es que no estáis suscritas todavía, amigas, porque no lo entiendo. Dadle a la campanita para que os avise de cuándo subo vídeo. Y nos vemos el martes con un nuevo Reading Vlog. ¡Hasta luego!